Seguimos comentando con más profundidad rumores en el canal y hoy toca la última filtración con respecto al anime de Genshin Impact. Hace unos días se filtró que aparentemente este anime producido por Ufotable tendrá una calidad mayor a lo que hemos visto por parte de este estudio en su anime de Kimetsu no Yaiba. Pero si esto es verdad, eso es lo que analizaremos en este video. Para hablar de la animación del próximo anime de Genshin Impact, primero debemos poner contexto sobre este anime. Por si hasta el momento alguno no se había enterado, el año pasado se confirmó la colaboración entre el Joyoverse y el estudio Ufotable para la creación del anime de Genshin Impact. Esta fue una noticia que rompió con todo. Por la popularidad del juego Genshin Impact y habiendo tenido tantas adaptaciones de juegos a anime, no era sorpresa para nadie que este juego confirmara su adaptación a anime. Pero lo que más dio para hablar sobre este proyecto es el estudio encargado de animarlo. El nombre Ufotable no es nuevo para nadie, aunque el estudio lleva en funcionamiento hace años luego de su adaptación de la primera temporada de Kimetsu no Yaiba y posteriores ha ganado una popularidad muy grande y esta no deja de crecer. Este estudio es un estudio sumamente capaz y no solo lo demostró en sus anteriores proyectos, sino que en el mismo tráiler del anime de Genshin Impact, aunque tan solo son unos segundos, podemos tener más o menos una pequeña muestra de lo que será esta adaptación a anime. Ahora bien, vamos a lo que a todos les interesa, que se sabe sobre la producción del anime de Genshin Impact y que tan verdad es este rumor de que tendrá una mejor animación que Kimetsu no Yaiba. Ya pasaron 9 meses desde el primer trailer promocional de este anime y por el lado de Ufotable no han soltado más información del proyecto. Oficialmente no se sabe si la producción va bien, para qué años espera esta adaptación o si siquiera están trabajando en ella. Pero conociendo la forma de trabajo del estudio Ufotable no sería ninguna sorpresa que ya lleven sus meses trabajando en el proyecto. Para que se den una idea de cómo trabaja este estudio, por si no vieron los videos anteriores sobre el mismo, Ufotable, a diferencia de la mayoría de estudios de animación en Japón, no suele trabajar con muchos proyectos o con muchos animes a la vez. Si comparamos con otros estudios, mientras hay algunos que sacan como 10 animes al año, Ufotable con suerte saca uno o dos. Y esto es más que nada por cómo el estudio funciona como compañía. Como en la gran mayoría de proyectos que están metidos forman parte importante del comité de producción, esto les da la posibilidad de tomar importantes decisiones a la hora de cómo y cuándo producir sus proyectos. Es por esto que tienen la posibilidad de darle el tiempo que ellos necesiten a sus animes y por eso salen con la calidad que salen. Muchos animes de este estudio, como por ejemplo Kimetsu no Yaiba, cuando comienzan su emisión la producción ya está completamente terminada. Por lo que no tienen que lidiar con los típicos problemas de tiempo que tienen todos los estudios de animación en Japón. Y es importante saber esto ya que nos da un pequeño indicio de cómo puede ir Ufotable produciendo el anime de Genshin Impact. Cada producción de anime, aunque sea de un mismo estudio, es completamente diferente. Porque cambian las personas que trabajan de un anime en otro y también influye el nivel de importancia o prioridad que le da un estudio a un anime. Tenemos que hablar de Kimetsu no Yaiba sí o sí, aunque estemos hablando de Genshin Impact, porque aparte de que estamos hablando del mismo estudio, son proyectos algo relacionados. Y acá me explico, en el caso de Kimetsu no Yaiba, aunque hace un par de años se lo tomaba como el proyecto por excelencia de Ufotable, actualmente se sabe que esto ya no es más así y se notó muchísimo en la tercera temporada de esta entrega. Sí que tuvo una animación espectacular, pero muchos fans quedaron esperando algo más. Y en gran parte esto fue porque muchas personas importantes que trabajaron en anteriores temporadas de esta entrega, dándonos episodios espectaculares, ya no estuvieron presentes en la tercera temporada porque se movieron a otro proyecto. Según varias fuentes, Ufotable este último tiempo estuvo moviendo su personal más talentoso y más capacitado a su proyecto más ambicioso. Y este proyecto es el anime de Genshin Impact. ¿Pero por qué Ufotable está haciendo esto? ¿Por qué le está dando más prioridad ahora a un proyecto que realmente no sabe cómo va a salir antes de seguir dándole importancia a un proyecto que ya es sumamente exitoso como lo es el caso de Kimetsu no Yaiba? Ni más ni menos que por el dinero. A diferencia de la producción de otros animes, o específicamente Kimetsu no Yaiba, Ufotable con Genshin Impact no tendrá que dividirse tanto el dinero que se genere con los del comité. El comité de producción de Kimetsu no Yaiba está compuesto por Aniplex, Suecia y Ufotable. En ese orden, aunque Ufotable gana un montón de dinero con este proyecto, mucho más de lo que la mayoría de estudios puede generar con un anime, actualmente Ufotable le sirve mucho más darle prioridad a Genshin Impact. Genshin Impact va a ser un anime en donde en principio no va a estar Aniplex, una de las productoras de anime más importantes de la actualidad, que con Ufotable digamos que no ha tenido tanto problema, pero con otros animes y con otros estudios esta productora ha sido un infierno. El anime de Genshin Impact no sufrirá esto, ya que los de Joyover saben muy bien de lo que Ufotable es capaz, y si quieren que este proyecto sea un proyecto de éxito deben dejar que el estudio se encargue de lo que sabe, que es la animación. A su vez, siendo una compañía como Joyoverse, el presupuesto cambia muchísimo. Las cifras millonarias que le habrá ofrecido el estudio Ufotable no deben ser ni comparables a lo que una compañía normal de un comité de producción normal le ofrece un estudio cualquiera para adaptar un anime. Por lo tanto, sí, el que el anime de Genshin Impact tendrá mejor animación que Kimetsu no Yaiba no sería algo raro. El gran determinante de esto es el dinero invertido por parte de Joyoverse Ufotable, y es por esto que Ufotable decidió poner la mejor carne en el asador para cocinar este anime. El estudio cuenta con una gran cantidad de recursos económicos que lo pueden destinar para contratar freelancers. Esto le servirá no solo por los talentosos freelancers que puedan contactar, sino por la cantidad que pueden llegar a contactar. Aunque Ufotable cuenta con gran personal, nunca está de más contar con personal de sobra para proyectos así. Este estudio cuenta con uno de los mejores equipos de animadores que un estudio puede tener. Tienen grandes talentos trabajando para ellos, y aparte de estas cuestiones, tienen tiempo, lo que es el recurso más difícil de conseguir en una producción de anime. No digo que cuenten con tiempo ilimitado, es claro que ya tendrán su fecha para sacar el anime. Pero a diferencia de la mayoría de producciones, tendrán un tiempo muchísimo más flexible para la animación. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos recursos, es imposible que el anime de Genshin Impact se vaya a ver mal. No quiero ya meter hype sobre este proyecto, pero es imposible. Que por cómo van las cosas, salgan mal, y más viniendo de este estudio. Y aunque el estudio tiene otros proyectos aparte, y claramente no está solo enfocado en Kimetsu no Yaiba, como muchos creen, que esto el estudio Ufotable lo hizo mucho más visible en esta tercera temporada, Genshin Impact ahora es la prioridad para ellos. Así que en conclusión, el anime de Genshin Impact tendrá mejor animación que Kimetsu no Yaiba? Lo más probable es que sí. Los Ufotable tienen todo para hacer de este anime un éxito, y no dudo que así lo harán. Veremos si en el futuro sacan algún trailer más, o confirman algo nuevo para este proyecto, Pero por ahora, esto es todo lo que sabemos, y este fue el video de hoy. Muchas gracias por verlo, no te olvides suscribirte si te gustó, como también dejar un comentario, y nos estamos viendo en el próximo video. Un saludo, y adiós.